jonathan de lib te explico ucrania oculta sus pocos aviones que tiene y solo los usa por poco tiempo y así cuando rusia manda a sus casas esto ya los esconden es que es muy difícil esconder un casa los rusos tienen satélites y no solamente satélites de observación sino satélites de vigilancia entonces hay que ver qué están haciendo ellos porque se supone que cuando yo localizó un avión lo voy a seguir hacia dónde está hacia dónde está es a dónde va y sé dónde están aterrizando y de dónde están saliendo entonces los rusos no tienen esa capacidad o hay algo que están haciendo los ucranianos para una vez que aterrizan llevarlos a otro lugar o algo así por el estilo y volver a utilizarlos porque eso es lo que se estila si me hacen un ataque con unos aviones tienen que aterrizar en algún lugar yo solamente tengo que seguirlos y donde aterricen les mando misiles crucero